¿Qué es la estrategia de mercadeo? Algunos restaurantes se ven muy populares por sus reconocidos chefs o porque reciben estrellas Michelin, que es el más alto reconocimiento en la industria culinaria. Pero otros alcanzan la fama, o mala fama, por celebrar la vida de los delincuentes, por dedicarse a enaltecer una historia de criminalidad y de delincuencia. Es una estrategia de mercadeo que digamos que es algo arriesgada. Aquí les muestro algunos de estos ejemplos, miren. Desde noviembre de 2018, un bar en París, Francia, le rinde culto a Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más sanguinarios de la historia de Colombia. Fotografías de Escobar y frases emblemáticas como plata o plomo decoran las paredes. Pero la indignación de la comunidad colombiana en la capital francesa no se hizo esperar y están recogiendo firmas para exigir el cierre del local. Lo mismo sucedió en Vancouver, Canadá, donde el restaurante Escobar recibió críticas de los colombianos locales. Sus dueños se defendieron argumentando que buscaban capitalizar la popularidad de series sobre el capo de la droga como narcos de Netflix. Escobar no es el único delincuente alabado en un establecimiento de comida. Lucía Riina, hija de uno de los jefes de la mafia italiana conocida como Cosa Nostra, decidió dedicarse a la cocina, pero no renunció del todo al legado familiar. Llamó su restaurante en París, Corleone, como su pueblo natal en Sicilia, pero también como el protagonista de El Padrino, la novela transformada en la famosa trilogía de películas. Hay quienes quieren dictar una lección sobre este tipo de establecimientos. Un tribunal europeo condenó a la cadena de restaurantes. La mafia se sienta a la mesa por banalizar la actividad criminal. Con más de 40 locales en España, esta cadena ofrece degustaciones italianas entre murales de mafiosos como Luco y Luciano y Al Capone. Algunos prefieren enviar mensajes políticos a través de sus restaurantes. Es el caso de un grupo de venezolanos que bautizaron su local en Buenos Aires con una muy popular frase de rechazo al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Gracias por ver el video.